¿Qué dice Yosef Sayo? ¿Qué dice Yosef Sayo? ¿Qué dice Yosef Sayo? ¿Qué dice Yosef Sayo? No dice, no dice En lo que no, en lo que hago que no se dice Arran Kuanim, no hay Kuanim En este caso, si hay Kuanim, no hay Betamigdash para decir Entonces Si están los Kuanim presentes no se puede decir la verdad ¿Por qué no? Para los Kuanim presentes Es como si estuvieran todos defectuosos los Kuanim No, no ¿Más de otra vez? Entonces, ¿qué dice usted? Que si están los Kuanim presentes no puede decir el lo que es el lo que hago que hago que no, porque es como despreciar a los Kuanim Es feo con los Kuanim Solo que se salieran y entonces tendrían que salir y no decir lo que es el lo que hago que hago que no eso podría ser a lo mejor Pero decirlo estando presentes es falta de respeto a los Kuanim se ha eliminado no, no no, mira No, hay que decirlo Sobre la Señalidad No, creo llegar a proponer ¿Es justo? de turquía el dijo no dice también lo que no lo que ha rotado por qué motivo más porque motivo es decir el motivo es así a ver es decir de los cohen y están en tisha bea están en el luto todos los mundos está en luto persona de estar en luto no está alegre persona que no está alegre no es bueno que la abrazada es contradicción es peligros como bomba entonces que una persona necesita bombas en chavea no quiere en contra no 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 es Esto es increíble como puede ser de... Hasbe Shalom, que nadie lo vea. Diana Emmet, quien lo puede decir bien la verajá? Muy difícil. Más de? La verajá, que nadie lo vea, la verajá es Diana Emmet. Cómo lo puede decir con... contentos? No hay forma. Este es el costumbre, Amas famoso y Amas comun. No dice en el mercado, ni en el mercado. Así es, como lo dijo antes, a la vida de Oradraam, 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 también dice la vida de Oradraam. Y este es el costumbre de la mazoria de los... ...sefarradí. El motivo, como lo dijo antes, el motivo principal es el piso, ...segundo, persona que no está... ¿Por qué Yitzchak ha venido pidió... ...a esa vez... ...cuma el hecho de la mazoria... ...toda la mazoria... ...ve... ...no... 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 ... ...no... ...no... ...también... ...cuidado... ...que él puede hacer el querer... ...que él quiere... ...el para él que es bracha... ...no sé qué tiene en la cabeza que es bracha... ...de ganar en el fútbol... ...y usted no sabe qué es eso... ...tomó la mano de él... ...y es bracha... ...otá vez tomó la mano... ...otá vez... ...otá vez tomó la mano... ...otá vez... ...eso... ...después... ...Dios escépo... ...está темén... ...parecívele... ...almismo abráchot... ...después... ...después... ...yosce fue... ...ababasali... ...parecívele... ...mismo abráchot... ...ahí... ...hábanó... ...el cualquier persona... ...ifí es esa persona... ...se se llama, el que condó... ...cá yónimo... ...cáyono... ...más o menos... ...no... ...qué logica... ...qué problema hay... ...que usted en civil... ...hay problema... usted va a pensar no sé qué tiene la cabeza que para él es barajar si usted era pensar cosas raras en la cabeza de él no hay pensar yo decía ahorita la cosa verdad la gente pensaba así 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 hace que quiere empezar costumbres nuevos así que quiere no necesitas saber a qué hacer porque él que pesa para bien que es bien para usted que él que va a pensar la persona es buena para él no entendió usted qué tiene en la cabeza que él quiere usted no quiere que es buena para él qué tiene en la cabeza él me está a sumitir requerido que no se ha calado de barajar de un idiota es un idiota a lo mejor no es un también no ha escrito en ningún lugar buscar baja de dios no pensar en nada puede ser valor no no dejo buscarlo no porque es cosas bonitas porque no es cosas bonitas porque no es cosas bonitas no serían tener hijos para que no es decir hijos de futbolista mejor de mundo este es el mejor para él pensar bien tranquilos no ustedes les gustan cosas así seguro cada uno les gusta costumbres así nuevos necesita cuidado me venimos los yo dice cosas tan simples para que está hablando de este tema que no hay nada un jajam dijo una vez, ¿para qué invitar a mí? dejar a mí estudiar, una hora de estudio mejor, sienta el sardá decir la verdad, ¿por qué no vino después de una persona a estudiar Torah, una hora? ahí recibió el brachá de él ahí sí, ahí vale, ¿qué es el sardá que es? ¿por qué gente que paga para hacer sardá? ¿eh? ¿paga? es segura de ashirut, ¿no jajam? no, pregunta a ellos ¿hay gente que paga para hacer sardá? pero que tienen que ver qué lo hace porque ellos son responsables de ellos no hay nada que hacer seguro de ashirut está escrito nada más, no tiene que ver ¿por qué de esas sardá, por eso la brachá de ellos vale más? pero no dice la verdad, Rab, que la brachá de una maáretz es importante ahorita buscamos a maáretz para dar el sardá y hacemos todas esas maáretz revés para el sardá de ellos seguro que si ahorita hay esas cosas también jajam tirarlo a no sé dónde y tomar aquel maáretz ahorita costumbre no ahí lo hacemos ah, necesitamos buscar majalé el sardá aquí en todo no hay nadie dar la brachá no hay nadie para dar la brachá no hay majalé el sardá uno de no comer sardón en el kipúrim no puede dar la brachá así es, pensar también también en el nifrúes amalá que hay los hijos que ver de ustedes recibir la brachá de uno de este, ¿qué es para pensar? de cualquier ¿puedo dar la brachá? de pensar bien que está atrás de este ok ¿qué es para pensar? ¿qué es para pensar? de la brachá de la brachá Sí, el primer. como no entienden ay tabir chakama ay y ay sándag acino se te omane borcach la sándag, la sándag, la sándag se mechale el sábado, comer seldo vayam kipurim, chau el sábado o no, vamos a decir, el palacese dice es suficientes como? se te omane, como? que quinesisir y usted tiene dinero o paga para hacer sandal y usted sabe, lo que es el rey el rey el rey chalila, chaz y shalom es bien, no hay que hablar pero este no es mi opinión, ¿qué es este? no necesita cuidado con este asunto también el novio, chazak un baruch, mazalto bonito, porque tiene que dar brachá ahorita se le limpió los pecados está alegre con el limpio de él, pero que tiene que tiene en la cabeza que tiene en la cabeza por favor, para que invito a mi esencia a que déjame pide por favor pero él cuando da la brachá, él va a pensar para él es brachá, una persona que comer saldo en el maquipurim ahorita es novio cuando él da usted brachá a sus hijos, que va a pensar para él es maldición cuando él no se les gusta tal vez déjame claro no está bien el problema es el problema es la política la persona de él es la verdad, la verdad 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 ¿Qué es el pereza? El pereza. ¿Va la pena? ¿Influye usted su hijo en el niño para que el niño se muerto? ¿Sabes que ha dicho? ¿De chala, que me ha reír? El pereza. No, no, no. No, 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 no. El pereza. Especial. El pereza. Pero el pereza era el pereza. Que era el pereza. En lugar de estudiar Torah. ¿Enfluye en el niño? No ir. Dijo que está mal. ¿Por qué no estudia Torah? Así dijo el rabbi Yashif. ¿Qué es este? ¿Por qué usted, madre, buscar peseos? Aunque vaya a influir al niño... Sí, seguro. Dijo más, ¿buscar peseos? ¿Qué es este? ¿Por qué cualquier persona puede estudiar Torah? No pasa nada. En otro lado, estudiar Torah es... ¿Es vale para todos el rabbi Yashif? No pasa nada. No pasa nada. ¿Más? Ah, ¿podemos seguir ahorita? No, no, no. No pasa nada. El rabbi Yashif tiene que llamarse en el camino a estudiar. Solamente se anda que después regresa a estudiar. Nunca, no. Pero el rabbi Yashif quiere decir... O estudiar igual, como está en el lugar. Miren. Sí, sí. Cuando el rabbi dijo aquí... Que tenga mucha descendencia... Como que... Lo que hizo él, lo logró. Muy bonito. Una vez... Es noto. Es decir, no. Si... Es que... Si... ¿Qué comentó? ¿Qué comentó? para que no recalga la gracia de la vana la gracia de la vana era la cara no solamente la gracia de personas como la vana mejor esta la cara al revés entonces, la fecció de la vana aunque se va a ir con tu egoí y va a ir para el pecho y va a ir a la cara que tiene que verlo con nosotros porque si hay gracia de ellos no es te provocar de no tener entonces yo voy a decir una cosa vamos a hacer la cosa lógica preguntarle a usted una persona normal no persona que está con políticas y preguntarle, ¿qué necesita hacer? cuando hay sendag de no estar también jajam ¿qué necesita hacer? mazalto, mazalto, v'shalom si usted da lo que mod o da lo que está recibiendo a ti va a empezar a meter la cabeza de sendag que está más importante de no también jajam una persona como yo sé que yo estudia el Torah casi tres horas en días por lo menos casi yo sospecha olai olai siete u otro días estudia él está ahí y ahí hay sendag y la sendag no estudia todo nada ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿ustedes vieron cómo está el mundo? yo creo que no es de la cabeza mazalto no hacerles caso porque todos dicen no, el sendag y el novio y el creo que la vida bien claro, querido el aviso que tengan un shem tov importante porque si es pensar si no tiene bueno el sien que yo entino que no existe 碗 no sé ahora no eso es que es lo que dice ahora es muy importante pero no necesitas decir la escala verdad no es esta bien así la gente hace que es lo que empecé a meter costumbres de esta nueva y no está antes y empezaron a conocer y la gente empezó a comenzar a estar ahora empezó a truco una persona dijo amig eso tengo obligación a civil la muerte de ricos así y dijo ricos está medio se va a ricos también venimos a cabeza si hacemos un acuerdo correcto entonces no nos entramos él no entendió él vio un sándalo hay veces un sándalo un sándalo hacer todos recibimos la charla necesitamos no ir Mazalto así necesitas todas las verajas que dijo fueron no 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 es en no y que en el ammon el los 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 el 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 la persona es un granito como un tanque y un granito en lugar de la cosa así es un granito es un granito y el Señor y el Señor y el Señor y el Señor ¡Gracias!